Ya el año pasado gané el campeonato en la final en Mendoza y ahora en Paraná. ¿Qué categoría? Razo, Razo Señor. Bueno, ¿cómo vio el nivel? ¿Cómo vio la cantidad de gente que participó en este certamen en comparación a su nivel? Y este año fue, había mucho más nivel y más integrantes. Éramos 14 para los integrantes de Razo y fue bastante duro el nivel. Aparecieron de otras zonas, aparecieron que no había categoría de Razo, ya se están incorporando. ¿Cuántos años de práctica de este deporte? Cuatro años, casi cuatro años. ¿Cuántas horas de preparación a la hora de competir en un terreno internacional? Y no es horas para un torneo, hay que estar entrenando prácticamente día por medio, depende del nivel que uno más o menos quiera tener. Bueno, y lo tuyo quizás es diferente, ya con 16 años un torneo nacional no es poca cosa. Sí, ya tuve la oportunidad en un torneo indoor, otra clase de torneos que también salí campeona nacional. Y volver a salir campeona nacional no me lo esperaba. Si bien éramos pocas, éramos tres en mi categoría, no fui con muchas esperanzas, iba para competir. Pero quedé primera en la general y en eliminatoria también pude quedar primera, así que estaba muy contenta y me superé a mí misma también, así que eso. ¿Y cuáles son las expectativas ahora en adelante, después de este torneo? A la hora de seguir avanzando, tuve la oportunidad de estar en un torneo internacional, que fue una experiencia muy linda y poder volver a esas experiencias y seguir avanzando es mi ideal para este año. Bueno, ¿y cuáles son las virtudes tuyas? Porque no, como decíamos recién, no todos los días se gana un torneo nacional. Sí, no, he tenido muchas bajas en la regional, en el final regional, antes de la nacional me fue muy mal. Y bueno, seguir entrenando y seguir avanzando podés llegar mucho más. ¿Cuántos años de preparación ya? Dos años casi. Recién hablábamos con tu padre, ¿no es tampoco normal que tanto padre e hija gane en un torneo nacional en el mismo lugar encima? Sí, no, y además está toda mi familia ahí, mi tía y mi prima también, así que, pero sí, siempre estamos la familia y que Ramos ganado los dos fue muy lindo.